Efectivamente, la Policía Nacional está trabajando en base a seguridad, ¿verdad? Esto porque, pues, se han venido fechas en donde las personas, hay bastante afluencia de personas que se trasladan de un lugar a otro visitando sus familias y, pues, también compra de estrenos y algunas personas compran hasta, inclusive, electrodomésticos. Algunas personas, pues, cargan lo que es bastante dinero, por lo cual, pues, recomendamos a la ciudadanía no hacer uso de efectivo, ¿verdad?, en bastante cantidad. De esta manera pueden hacer pagos electrónicos. De la misma manera, nosotros desplazamos diferentes personal operativo en todo el municipio de Puerto Cortés, también como operativos móviles, operativos fijos y, pues, el apoyo siempre de las Fuerzas Armadas que estamos trabajando conjuntamente. En lo que es Puerto Cortés tenemos un movimiento y desplazamiento de efectivos policiales en diferentes lugares. Esto porque se han presentado bastantes denuncias y, lo cual, pues, hacemos un llamado también a las personas que conducen en estabilidad, pues, de esta manera designar un conductor y evitar accidentes de tránsito, ya que es una problemática que nos está presentando, diríamos, que a nivel nacional. Oficial. Bueno, se han recibido varias denuncias por parte de vecinos que son agredidos, sobre todo en las playas municipales, por parte de algunos elementos, incluido el oficial Portillo. ¿Cuál es el proceder por parte de la institución contra este tipo de denuncias? Bueno, eso más que todo queda en manos de asuntos internos, pero recordemos que nosotros somos regidos también por lo que es la Disapol. Si alguna persona, pues, igual, si está ofendida, ya sabrá dónde interponer lo que es las denuncias y, pues, habría que ver la situación porque habría que escuchar las dos partes del porqué. Recordemos que a veces los ciudadanos, pues, no quieren colaborar con la autoridad y, pues, a veces es necesario hacer el uso progresivo de la fuerza. Esto está estipulado en lo que es la ley también, tanto policial como en el Código Penal. ¡Gracias!